Buenísimo día, feliz miércoles que puedo decir que seguimos con el tiempo fantástico y de calidad. Pues no digo nada, la mesa a abarrotar de todo. Está súper fantástica de variedad, calidad y mucha cosita buena a unos precios muy, muy, muy fantásticos. Tenemos dos caras frescas, las pirotitas que bajan bastante, los salmones que están rabiosos, el salmón de oferta y de ney, las bacaladillas, las sardinas han venido a la brotolita por fin, filetes de bacaladilla, pintar roja, el coquerón de Málaga que está solamente a 3.50 por kilo, y el gordo bajaba tanta, 6.85, jure de gordo, jurebito de oferta, 3.50 por kilo, salmones, el lenguadito del mediterráneo, del mediterráneo, muy querido, rabioso, las pescaditas son las 7.65, los rapes son fantásticos, gorditos, doradas, lubinas, ahí tenéis que lubinas, salvaje, borriqueta, dientes y los rapercitos, cola, buenísimo, de este palopado de todo, calamar fresco, gordo, chopito, calamarito, una jiria gorda, fantástica, mediana, los pulpos que vienen vivos, ahí tenéis como nada, la quinquilla buenísima, la gambita de oferta, 6.85, la gamba gorda, el mejillón, los cangrejitos que están vivos, los gusanos gordos, el mejillón francés, gusanos más medianos, almeja de Huelva, almeja de Italia, hemos traído la activita de Potón, para venderla por jiria, para engañar a gente, a 6.85, la amillita, los choricitos, los panitas pulpos y gancholita, creo que la mesa está impresionante, me falta sacar bacalao, que también tenemos, así que venga, ¡vamos al lío!